A menudo se dice que a los gatos no les importan los humanos y solo nos necesitan para proporcionarles comida, refugio y una caja de arena limpia. Nuestros amigos felinos son considerados criaturas independientes y distantes que no forman ningún vínculo con los humanos. Pero todo esto, por supuesto, es falso. Durante mucho tiempo, los dueños de gatos han tenido una sensación instintiva de que sus gatos los necesitan y los aman, y ahora la ciencia finalmente lo ha confirmado. El siguiente video revelará las verdaderas razones por las que tu gato depende de ti. Número 1. Seguridad. Tu gato necesita más que solo un hogar cálido y seco para sentirse seguro. Te necesita como su persona de referencia, alguien en quien pueda confiar y depender. Los estudios demuestran que la gran mayoría de los gatos están más nerviosos y menos valientes en ausencia de su persona de referencia. Esto es como con los perros y los niños pequeños, lo que significa que eres una fuente de fortaleza para tu gato y confían en que estarás allí para ayudarlos. Número 2. Comodidad. Los gatos también tienen momentos en los que no se sienten bien, ya sea por molestias físicas o tristeza. Al igual que nosotros, necesitan palabras reconfortantes y caricias amorosas para sentirse mejor. Pero no quieren esto de cualquiera, lo quieren de ti, su humano favorito, en quien confíen. Cuando les muestras que todo está bien, te creen y se sienten mejor. Número 3. Asistencia. Al igual que cualquier otra mascota y nuevamente como los niños, los gatos no pueden ayudarse a sí mismos. Pueden cazar comida si es necesario, pero cuando están enfermos o en problemas, necesitan asistencia humana. Tu amigo peludo confía en ti para que lo cuides bien y notes cuando no se siente bien. Número 4. Amor. Los gatos quieren ser amados porque son criaturas sensibles y sentimentales. Si ignoras o tratas a tu gato con frialdad, lo lastimarás y lo harás infeliz. Pero si les muestras amor, les das tiempo y respetas sus necesidades, sentirán ese amor y lo mostrarán de vuelta. Número 5. Juego. Es un mito común que los gatos son animales solitarios que pueden entretenerse por sí mismos. Si bien cazan solos, nuestros amigos felinos son criaturas sociales que necesitan atención y estimulación. Si tienes varios gatos, pueden hacerse compañía mutuamente, pero aún así, quieren divertirse contigo porque eres parte de su familia. Si tienes un solo gato, debes prestarles atención o se aburrirán rápidamente. Número 6. Mimos. Acariciar, tocar suavemente y abrazar no solo es bueno para ti, sino también importante y agradable para tu gato. Estas acciones fortalecen tu vínculo invisible y tu gato siente que lo amas. Le da una sensación segura de que está a salvo contigo y siempre puede confiar en ti. Pero recuerda, no los agobies con besos y abrazos, ya que la mayoría de los gatos no los ven como signos de afecto. Tu gato probablemente prefiera caricias suaves y acurrucarse junto a ti de la manera que le gusta. Número 7. Comunicación. Como seres sociales, los gatos no solo son juguetones y afectuosos, sino también muy vocales. Tu amigo felino quiere decirte algo y también quiere escuchar de ti. Las conversaciones les hacen sentir que los entiendes y te preocupas por sus necesidades. Les muestra que están seguros contigo y que sus necesidades serán respetadas. Por supuesto, no hablan el mismo idioma, pero ambos saben lo que el otro está tratando de decir. Tu gato escucha principalmente el sonido de tu voz, así que háblale con calma y amorosamente para que se sienta bien. Para entender mejor a tu gato, presta atención a sus maullidos, que pueden tener diferentes significados. Comprenderás a tu amigo peludo aún mejor si interpreta su lenguaje corporal. ¿Te gustaría saber cómo tu gato te muestra que necesita más amor? Haz clic en la imagen izquierda para descubrirlo en nuestro video. ¿O quieres saber las 9 cosas diarias que debes hacer porque a tu gato le encantan? Haz clic en la imagen derecha ahora para descubrirlo en nuestro video.